Bueno, aquí estamos, cinco consejos comunales, que somos los que hacemos vida acá. Beneficiarios de esta alimentación, está bueno hasta ahora, gracias a Dios todo ha salido bien. Todos los meses vamos a estar acá siempre haciendo nuestros mercales. Cinco, este, once consejos comunales, que son los que están haciendo, son los que hacen vida acá en la base de emisiones y son los que se están beneficiando acá con la alimentación.